En las instalaciones de la Facultad de Farmacia de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos realizaron el sexto coloquio sobre obesidad y diabetes, una actividad que buscó la reflexión desde la academia para prevenir este tipo de padecimientos y promover las buenas prácticas en la comunidad universitaria y familiar. El coloquio inició con la conferencia La función familiar como elemento clave del tratamiento de la diabetes mellitus tipo 2, a cargo de Angélica Toledo Hernández, responsable del Diabetes IMSS del Hospital General Nº 1 de dicho instituto, donde aseguró que es importante conocer más sobre el tema y difundir más formas de prevenir la enfermedad y las complicaciones en los que ya la tienen.